Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, somos bobos, somos bobos. Y así tengo que decirlo, porque si no, creo que jamás deberíamos permitir lo que está sucediendo en España. Ahora haré alusión al bobo, porque es algo que es ahora mismo lo más comentado en España, porque es algo que dijo Messi a otro jugador de fútbol, y por tanto esto se ha hecho muy famoso, y ha tapado algo tan terrible como que está en juego, por ejemplo, la vacunación obligatoria para toda la población, la ley de seguridad nacional, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, la ley de seguridad ciudadana, por ejemplo, la ley del solo sí, es sí, por ejemplo, todo esto es lo que tiene que decidir el tribunal constitucional, ese que ha asaltado Pedro Sánchez. Vamos a explicarlo ahora para que veáis la relevancia que tiene, la extraordinaria relevancia que tiene. Venga, vamos a ello. Bien, como hemos visto que esto venía del señor Messi, vamos a escuchar sus elocuentes e inteligentes palabras, y después vamos a seguir con el vídeo. Bien, ya le hemos escuchado cómo llama Bobo a otro jugador de fútbol. Esto me recordaba que este año en Argentina, que están locos con el Mundial, pero totalmente locos, lo viven, lo viven realmente el Mundial con una ilusión tremenda y una tensión increíble, bueno, pues este año van a llegar probablemente al 100% de inflación, si de aquí nos quejamos, pero están ahora en el 80 y tantos por ciento de inflación, es decir, que de un año para otro le suben los precios al doble. Es un desastre, Argentina, un desastre. Y sin embargo, bueno, les importa muchísimo el Mundial y no podemos negar que esto de Bobo, de Diego Messi, ha tapado a todo lo demás, creo que se llama Diego, no estoy seguro. Como os daréis cuenta, yo de fútbol sé bastante poco. Solamente esto, pues porque sale en todos los medios de manipulación masiva, porque es lo que interesa, ¿no? Y vamos a lo importante. Pedro Sánchez ha hecho un asalto al Poder Judicial, como sabéis, de una manera, además, totalmente torticera. Totalmente torticera porque fijaos que lo que se está haciendo es una reforma del Código Penal. Como podéis comprender, no tiene eso nada que ver con el modo de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero en esta reforma del Código Penal Express, que se está haciendo para derogar el delito de sedición y que así no tengan ya que cumplir sus penas los políticos políticos, no olvidemos políticos independentistas catalanes, Bueno, pues en esta reforma del Código Penal, que también va a permitir enriquecimientos ilícitos de hasta 250.000 euros, más no, ya lo expliqué en el vídeo de ayer, solamente va a haber que justificar si un político se enriquece con más de 250.000 euros. Si es menos, no tiene que dar explicaciones. Y si el dinero, en vez de quedárselo a él, se lo da a su primo, a su hijo o a su tía, tampoco va a pasar nada porque entonces ya no va a ser esa figura de la malversación porque no se queda él mismo con el dinero. Bueno, algo absolutamente aberrante. Todo son leyes para los políticos, para beneficio de los políticos. Pero no me voy a ir del tema del vídeo. El tema del vídeo es que Pedro Sánchez cambia las mayorías de modo que va a poder nombrar los dos miembros que se recogen en la Constitución por parte del Gobierno del Tribunal Constitucional, pero también así, con el cambio que se va a hacer de las mayorías de la absoluta, ahora, que es la que va a quedar, a la que había antes, que era una mayoría de tres quintos, va a poder también meter a otros dos magistrados más en el Tribunal Constitucional, con lo cual va a conseguir tener la mayoría en nuestro más alto tribunal. Que aunque no sea parte del Poder Judicial, es al final el que tiene la última palabra en todo. Fijaos que ahora va a tener que decidir cuestiones tan importantes, insisto, como la vacunación obligatoria en España, porque está suspendida. Esta la intentó poner Núñez Fijo. Lo que pasa es que se la paralizó el Tribunal Constitucional. Lo intentó en la ley de salud. No sé si lo recordaréis, que no es muy distinto Núñez Fijo de Pedro Sánchez. Pero también está ahora mismo a la espera de sentencia el hecho de que sea obligatorio para niños, en caso de discrepancia de los padres, o para ancianos que estén en residencias. Igualmente, el Tribunal Constitucional tiene que decidir ahora sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de la retirada de la vida de las personas, ya sabéis, eso de la ley del buen morir, y también tiene que decidir sobre la ley del solo sí es sí, y la ley de modificación de género que va a venir ahora. Igualmente, va a tener que decidir sobre la ley de seguridad nacional, y va a tener que decidir sobre la ley de seguridad ciudadana. Bueno, una auténtica barbaridad de cuestiones que nos atañen a todos nosotros en nuestra vida, de manera fundamental. Ya sabéis que el Tribunal Constitucional, que no estaba en aquel momento con mayoría del Partido Socialista, declaró la ilegalidad y la inconstitucionalidad de ambos estados de alarma en el año 2020, así como de la obligatoriedad de permanecer en nuestras viviendas todos nosotros, y igualmente anuló el más de un millón de sanciones que se interpusieron, cosa que yo ya anticipé en este canal, aunque me decían que lo que yo decía no tenía sentido, y que no era así, pues luego al final, aunque salía en neutral y en maldito bulo, pues al final el Tribunal Constitucional me dio la razón. Lo que pasa es que ahora, el Tribunal Constitucional, una vez que esté totalmente politizado, quieren que tome las decisiones en función de las órdenes del gobierno. Esto destruye totalmente la separación de poderes, daos cuenta de la gravedad de la situación. Va a ser el gobierno el que diga a los magistrados del Tribunal Constitucional qué es constitucional y qué no es constitucional. Por eso quiere colocar a personas que sean del Partido Socialista. Obviamente lo que quiere es el control de este máximo órgano. Esto destruye la separación de poderes, pero además es un paso más en una autocracia, una dictadura en la cual al romperse la separación de poderes, el gobierno que ya está legislando a golpe de decretazos, de reales decretos leyes, como ya sabéis, porque Pedro Sánchez es el que más ha dictado con muchísima diferencia esas disposiciones normativas del artículo 86 de la Constitución, que son para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, pero que Pedro Sánchez utiliza día sí y día también, bueno, pues ahora con esta ruptura de la separación de poderes va a poder Pedro Sánchez, el gobierno, decidir qué es constitucional y qué no es constitucional. Es decir, que esto le da un poder prácticamente omnímodo, porque también, como sabéis, al entrar en el Consejo General del Poder Judicial va a poder decidir la cúpula de los jueces, es decir, el Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Más allá, además, de que es quien nombra al fiscal general del Estado, con lo cual, si nombra al fiscal general del Estado, tiene al Tribunal Constitucional, tiene la cúpula del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, nos encontramos en una situación de absoluta ruptura, con la separación de poderes, donde el gobierno, y en este caso Pedro Sánchez, que tiene un poder omnímodo y totalmente autoritario, va a ser quien decida lo que es constitucional, lo que es legal, qué jueces van a juzgar qué... Es decir, una auténtica aberración. Y sí, por eso el título del vídeo es Somos Bobos. Los que somos bobos somos nosotros, que estamos viendo el Mundial mientras se está destrozando el Estado de Derecho por el gobierno de España. Y esto da igual que seas de izquierdas o de derechas. Esto no se puede permitir. Los políticos y los partidos políticos tienen que poner sus zarpas fuera del Poder Judicial. Y me da igual si son de izquierdas o de derechas, porque el Poder Judicial tiene que ser siempre independiente del Poder Ejecutivo. Esa es la esencia de la separación de poderes. Siempre independiente. En cuanto hay injerencias del Poder Ejecutivo, del gobierno, del Poder Judicial, y se rompe la separación de poderes, se destroza el Estado de Derecho y vivimos en una dictadura, por mucho que no nos demos cuenta, donde los políticos son los que van a dictar al final las sentencias o los jueces a través de los dictados de los políticos. Insisto y termino. Los partidos políticos y los políticos son el cáncer de la democracia. No hacen falta partidos políticos ni políticos. Esta idea, espero que, igual yo no lo veo, algún día cale en la sociedad y nos demos cuenta de que no necesitamos partidos políticos. No son en absoluto necesarios para una democracia, sino todo lo contrario, porque asumen ellos el poder y son ellos los que al final acaban con la esencia de lo que es la democracia, que debería ser el poder en manos del pueblo, pero lo que tenemos es el poder en manos de los políticos y de los partidos políticos. Algo que, como digo, jamás deberíamos permitir, y mucho menos las injerencias que están teniendo en todos los órganos del Estado, corrompiendo absolutamente el Estado de Derecho, la separación de poderes y todo lo que pueda parecerse a una democracia, ya que cada vez nosotros pintamos menos. Bueno, compañeros, si os ha gustado el vídeo, compartidlo, pasad por mi canal de Telegram, si queréis saber más cosas, suscribíos si no estáis suscritos y, por supuesto, os lo digo siempre, hacéos miembros dando la tecla de unirse si queréis apoyar mi contenido. Un fuerte abrazo, os deseo muy feliz fin de semana y ya lo digo, siento mucho decirnos a todos nosotros que somos bobos, el listo es Leo Messi, perdón, he dicho antes Diego, ese era Maradona, ya digo que no sé mucho, el listo es Leo Messi, ese y Dios, que cobran esas millonadas, eso sí son los listos, los demás, efectivamente, somos bastante bobos. Un fuerte abrazo.